¿Qué es la actividad de Koldo y Klara? Para mí era muy importante en los personajes protagonistas en Koldo y Klara tener dos actores como Leticia y Diego con los que fuera muy fácil empatizar. Por su manera de actuar, por su naturalidad, por su aspecto. Son ideales para encarnar esa cercanía, esa simpatía que yo quería que el espectador sintiera hacia ellos. Conoce al personaje de Leti y empieza en una gran historia de amor que culminará en esta fantástica y larga boda. Está enamorada de Koldo, se casa muy enamorada, muy feliz y el día que tiene que ser el más feliz de su vida se va a convertir en la peor de sus pesadillas. Bueno, que muchas gracias a todos por estar aquí. Tú estás aquí como desconcertado, viendo un poco el panorama. Paco tiene una manera de, no solo de respetar ahí, de escuchar al actor y de hacer sentir a todo el mundo que estás siendo parte de la construcción de la película. Me ha hecho sentir que yo estaba encarnando a Klara, por lo tanto Klara era yo y yo podía hacer con Klara lo que quisiera y eso me hacía sentir como una magia muy especial. En cuanto lees el guión y sabes cómo es Rex, sabes que vas a tener que sufrir y que va a ser una experiencia muy física. Fue Diego para irse, entonces Adrián mira a Tún y a Tún le dice yo por ahí no quiero. ¡Aaah! 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 Claro, yo hablé con Paco y digo, nos tenemos que creer que esta tía luego va a coger una sierra mecánica y va a partir cabezas. Entonces lo que hice fue ir al gimnasio. Imagínate que está sonando... Y ahora, Klara está como más fuerte. ¡Klara, joder! La película cuenta la historia de la lucha por conseguir vernos y es cierto que no hemos estado tanto tiempo juntos. ¿Pero te mola? Es el primero de no reaccionar. ¿Cómo se? Yo me busco la tía. ¡Alguien ha visto a Klara! ¡Padre! ¿Le ve? ¿Le ve? Estamos cerca pero normalmente es como no está. Además tenemos zombies, cada uno por su lado. Se ha arriesgado mucho porque ha añadido un componente romántico a una saga que es súper de terror, súper gore y tal. ¡Aaah!